Fue aprobada la cuenta pública del mes de abril por unanimidad en sesión de Cabildo, realizada ayer domingo en el municipio de Ciudad Fernández. Dio a conocer la tesorera del municipio, Zaira Guadalupe Compián Rodríguez. Sí, ayer domingo a las 9 de la mañana fue la junta de Cabildo. La cuenta pública se presentó la del mes de abril y se aprobó por unanimidad. No hubo gran relevancia, todo fue aprobado sin algo relevante, fue todo muy tranquilo. Dijo que son pocas las deudas que se tienen con los proveedores. Sí tenemos deuda con los proveedores, no es nada tan relevante, pero sí tenemos deuda actualmente, esperamos y no rebasar los límites del ayuntamiento. Aseguró que el municipio no quedará endeudado al término de la administración. Es la prioridad del municipio. Sí, esperamos salir totalmente bien, librado de toda deuda. Bueno, no esperamos, creemos que esa va a ser nuestra prioridad, salir sin ninguna deuda para dejársela a la siguiente administración. Mencionó que el mayor problema que tienen continúa siendo la nómina, pues son alrededor de 400 trabajadores. La nómina sigue siendo el principal problema que tenemos, está muy grande la nómina y como es de todos conocidos, los laudos nos han frenado en gran cantidad el avance. Son alrededor de 400 personas.